El pinche de todos en un pinche carrillo El carrito de los payas Me sigues ahí Sin poder vivir No es tan poca cosa Despierta ya Y verás La realidad Me encontrarás Para enseñar Un lugar En la tierra Felicidad Me sigues ahí Sin poder vivir No es tan poca cosa Despierta ya Y verás La realidad Me encontrarás Para enseñar Un lugar En la tierra Felicidad Todo lo muerto En tus paredes ¡Abre tu mente! ¡Es diferente! Mirando como se va El tiempo Sin retornar Inerte esperanza Que está Confuso Sin respirar Mirando como está El tiempo Así nada más Inerte Puro Está Confuso Sin perdonar Independiente Independiente Por eso lo mierda ¿Dónde? Estás perdido Pasta de fruto Estás perdido ¿Dónde? Estás perdido Por eso lo mierda Podemos En la gana Gracias.